Muy bien, terminamos de cultivar por aquí, ponemos las últimas semillas y... ¡Ah! Ya tengo el trabajo 100% terminado el de hoy, así que Pablo, yo me voy a casa. ¿Qué? ¿Vas en serio, Hardred? Sí, por supuesto voy en serio, ¿qué pasa? ¿Me prometiste que me ayudarías a completar esta parte del trabajo? ¿Cuál, dices todo este trocho de tierra? Sí, exacto, me refiero a este. Ah, sí, creo que es verdad. A ver, Pablo, estoy un poco cansado, así que hablamos mañana, ¿vale? ¡Qué! Espera, no, Hardred, no me puedes dejar aquí. Sí, lo siento, lo siento, Pablo, me tengo que ir, adiós. ¡Ay, qué pesado! Como si las promesas tuvieran que cumplirse o algo así, ah, pero bueno. Ya se está haciendo de noche, así que va siendo hora de ir a mi cama favorita dentro de mi casita. ¡Ey, Hardred, has terminado todo el trabajo de hoy! ¡Eh, sí, por supuesto, Mauricio, sí, lo he terminado todo! Pero una cosa, ¿no le dijiste a Pablo que le ayudarías a completar los cultivos? ¿El qué? ¿Cómo te has enterado? Ah, Pablo te ha llamado, ¿verdad? Sí, Hardred, me ha llamado, así que vuelve a hacer tu trabajo. Me gustaría, pero tengo mucho sueño, Mauricio. Creo que me voy a ir, ¿vale? De hecho, me acabo de dar cuenta de que mi casa está para allá, así que nos vemos, Mauricio. Me tengo que ir... ¡Hardes, idiota! ¡No hagas eso! La próxima vez que hagas una promesa, nadie confiará en ti. ¡Ay, como si me importase mucho, Mauricio! ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios, de verdad! Mauricio cada día está más pesado. Solamente porque no he cumplido una promesita de nada. ¡Ay, qué va a pasar! Simplemente es un poquito más de trabajo para Pablo, así que no sé por qué se queja tanto. Pero bueno, ya hemos llegado a casa, así que vamos a dormir. Desde nuestra última aventura en la que me robaron bastantes cosas, he decidido tomarme mi tiempo todos los días para empezar a decorar un poquito mi casa. Como veis, he puesto aquí una pila, un hornito, una mesa nueva, que la verdad me gusta muchísimo. Además, también me he puesto una mesa de encantamientos, ya sabéis, esa que quería tanto. Y esta calabaza blanca, que es el objeto más importante que me dio mi madre cuando me fui del infierno. Así que bueno, ahora que ya os he enseñado todo lo nuevo que tengo, voy a cerrar la puerta y me voy a ir a dormir. Buenas noches, mi gente, nos vemos mañana. Buenos días por la mañana, gente. Hoy tengo que hacer un poquito más de trabajo que a lo mejor podemos delegar a otra persona. Así que bueno, primero voy a lavarme la cara y... Un momento, ¿qué? Un momento, ¿dónde está mi pila? A ver, yo la dejé aquí por la noche, ¿no? Si... ¡Jar, Jar! ¡Ay, qué quieres, pesado! ¡Jar, dónde está mi maldita pila! Me la has robado, ¿eh? Me la has puesto en algún otro sitio. ¡Ay, qué no! ¡Joder, déjame dormir! ¡Estoy cansado, me voy! ¿Qué? ¿Qué está cansado? ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver, si realmente me la hubiese robado, ¿eh? La habría intentado por lo menos jugármela de alguna manera. Así que claro, puede ser que Jard no haya hecho nada en esta ocasión, pero es muy raro. Ah, bueno, da igual. Tengo trabajo que hacer, así que me voy a ir a los cultivos de nuevo. De hecho, los cultivos que hay hoy me gustan bastante, ya que soy en una zona donde hay espantapájaros. Y a mí me encanta todo lo que hay de miedo, así que vamos para allá. Además, hoy solamente voy a tener que hacer una cuarta parte, así que ni siquiera voy a tener que hacer la mitad. ¡Oh, este día va a ser maravilloso! Voy a traer toda la tarde para hacer lo que quiera. Así que vamos a hablar con Mauricio. ¡Oh, mirad todos los cultivos, eh! Pablo ha hecho un buen trabajo. ¡Madre mía! Bueno, pues mira. Encima que no cumplo mi promesa y al final él termina haciéndolo todo y así ya tengo más trabajo que hacer. Bueno, vamos a hablar con Mauricio ya. ¡Mauricio, estás por aquí! ¡Ah, hola! ¡Hola, Jardrez! Oye, ¿estás enfadado por algo? Bueno, da igual. Oye, Mauricio, te venía a decir que voy a irme a la zona de los espantapájaros, ¿vale? Para hacer mi trabajo. ¡Ajá! ¿Y cuál es tu parte del trabajo? ¡Ah, no lo recuerdas! Tenía que hacer el cuarto del trabajo. O sea, una pequeñita zona de todos los cultivos, ya sabes. Pues bueno, me voy a ir para allá. Solamente quería informarte. ¡Eh, Jardrez, vuelve! ¿Eh, qué? Eh, vale, un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mauricio? Tú hoy no vas a hacer un cuarto de los cultivos. ¡Vas a hacer todos los cultivos! ¡Ay, qué buena broma! ¿Qué si me la creo? Venga, me voy. ¡Jardrez, vuelve! ¡Ay, ay, qué pasa, qué pasa! Esto no es una puñetera broma. Te toca hacer todos los cultivos. ¿Qué? ¿Pero esto va en serio? A Pablo le tocaba hacer el resto. ¡Exacto! El resto que tú ayer lo hiciste cuando lo prometiste hacer. Ay, ¿en serio? ¿Todo esto es por una maldita promesa? Me parece un poquito exagerado, la verdad. ¡Cállate la boca y vuelve a trabajar! Así aprenderás a no ser un imbécil. Ahora vete de mi casa. No quiero hablar contigo. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uy! ¿Pero qué le ha pasado a Mauricio? No, no entiendo. ¿Solamente por una maldita promesa? ¿Pero qué le pasa a todo el mundo con las promesas? Como si tuviesen que cumplirse o algo así. Yo siempre he pensado que el decir promesas era una forma de quitarte trabajo en el futuro. Pero bueno, bueno, da igual. Vamos a irnos a la zona de los espantapájaros que no creo que sea tanto. O sea, yo tenía que hacer un cuartito pequeñito. Pero seguramente los cultivos por completo no sean tan grandes. Seguro que no pasará nada. Podremos terminar el trabajo muy rápido. Ok, vale. En la zona de los espantapájaros será más o menos que... ¡Ah! ¿Cómo? Un momento, un momento. ¿Qué? ¿Tengo que hacer absolutamente todo esto? Espera, ¿y el resto de aldeanos ya han terminado su parte del trabajo? ¿Qué? ¡Sí! Ya no puedo cultivar nada más. Tengo que cultivar toda esta parte. ¡Oh, no! ¿Por qué siempre me pasa a mí? De hecho, ni siquiera tengo las semillas necesarias. Ah, espera. No, no, no. Un momento, un momento. Voy a hablar con Pablo. Esto no puede quedarse así. Yo no voy a hacer todos estos cultivos por la cara. ¡Oye, tú, Pablo! ¡Abre la puerta! ¡Venga, vamos! ¡Ábrela, ábrela! Ah, con que no quieres hablarme, ¿eh? Maldito Pablo. Pues espérate que voy a derribar la puerta. ¡Uno, dos, tres! ¡Cardez! ¿Qué mierda estás haciendo? Eh, hola, hola, Mauricio. Eh, nada. Quería, quería hablar un poquito con Pablo. ¿Hablar de qué? Pues de que no me parecía justo que yo tuviese que hacer todos los cultivos. Eh, algo completamente considerable, creo yo. ¡Cardez, tú eres idiota! ¡Que vete a hacer tu trabajo! Pero, Mauricio, cuesta mucho. Va a ser un todo un campo entero. No voy a tener fuerzas. ¡Oh, mi brazo me duele! ¡Me duele! ¡Se me cae! Encima, ahora intentas engañarme, imbécil. ¡Vete ya! Y no vuelvas a molestar a Pablo. Suficiente ha tenido con escuchar todas tus malditas mentiras. Así que venga a trabajar. ¡Ay, vale, Mauricio! ¡Vale! ¡Me voy a trabajar! ¡Ay, en serio! Ahora voy a tener que hacer todos los malditos cultivos de esa maldita zona de espantafájaro. Pero bueno, no creo que sea para tanto. Venga, vamos a empezar. A ver si termino pronto. 19 horas más tarde. ¡Oh, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Me duele mucho! He estado todo el maldito día trabajando sin parar. ¡Oh, bueno! Por lo menos ya ha llegado la noche y mañana es mi día de descanso, así que no pasa nada. Bueno, hemos conseguido aguantarlo. Creo que, de hecho, soy más fuerte de lo que debería pensar, ¿eh? Porque últimamente pensaba que no podría con tanto trabajo. Pero bueno... ¡Ay, qué cansado estoy! Voy a dormirme ya de una vez. ¡Oh! ¡JARDEN, DESPIERTO! ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jard? ¡Ay, me has asustado! ¡Oh, nada! No ha pasado nada. Solamente quería despertarte. ¡Adiós! Pero... 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 Está bien. ¿Va en serio? ¡Oh! Aunque bueno, creo que me he estado durmiendo bastante. ¡Oh! ¿Qué hora serán? ¿Serán las 2 de la mañana o por ahí? Bueno, da igual. Ahora que ya es mi día libre, voy a empezar a hacer todo lo que quiera por la... ¡Un momento! ¡Y mi mesa! ¿Dónde carajo está mi mesa? ¡Un momento, un momento! ¡Esto no puede ser! ¡JARDEN, VUELVE AQUÍ! ¡Ah! Y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi maldita mesa? Ahora no me puedes decir que no eres tú el que me lo está robando. ¿JARDEN, EN SERIO? ¿Crees que me repetiría la misma broma? ¡Claro que lo pienso! Tienes que estar muy aburrido. ¡JARDEN, YA NUNCA REPITO! ¡No soy tan cutre! ¡Adiós! ¡Me voy! ¿Qué? A ver... ¿Pero por qué tiene tan poco interés? Seguro que él me está gastando la broma. Aunque claro, si no tiene interés... No sé yo. Sí que es raro que Had me repita las mismas bromas todo el rato, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Buenos días, JARDEN! Eh, buenos días, Mauricio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me has venido a mi casa el día libre? ¡Oh, día libre! No sé de lo que estás hablando. Hoy te toca hacer todos los trabajos de la tienda de la ciudad. ¡Ja, ja, ja! Buena, buena broma. Un momento, no es una broma, ¿verdad? ¡Por supuesto que no es una broma! Pero espera... Pablo es el que lleva la tienda. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Eh, digamos que Pablo está ocupado con otras cosas. Ahora tienes que ir tú, venga. Eh, me gustaría ir, pero Mauricio, eh... Mira... ¡Ah, sí, sí, sí! Una cosa, Mauricio, es que mira, me acaban de robar mi mesa. No sé quién me la ha robado. También, además, me han robado mi pila, mi horno. O sea, tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que buscar a ese maldito ladrón. Así que si me permites... ¡JARDEN! ¡No te permito nada! ¡Vete a trabajar ahora mismo! ¡O si no te volveremos a destruir la casa! ¡Ay, estoy harto de que me amenaces con eso! ¡Vale, vale! ¡Me voy a trabajar! ¡Que se cree el que me voy a ir a trabajar! Voy a aprovechar este día para descubrir quién es la persona que me ha robado. Ya que zombie no puede ser, como en la última vez. Zombie se fue de la ciudad hace unos días de vacaciones, ya que es verano y todo esto. Así que tiene que haber alguna persona en particular que me esté robando. Voy a irme a la tienda de la ciudad y voy a comprar unos cuantos objetos necesarios que me ayudarán muchísimo a poder completar mi misión. Y así descubrimos quién es el maldito que me está robando todo. ¡Muy bien, gente! Ya he comprado algunas cuantas cosas que creo que me van a servir muchísimo para empezar mi caza contra esa persona que me está robando todo el rato. Así que vamos a mi casa de nuevo. Y de hecho, si os fijáis, también he conseguido un pequeño escudito que me va a proteger de cualquier cosa que nos vaya a esperar en el otro lado. O la guarida del ladrón, como queráis llamarlo. Y además también tengo una pequeña escopetita. Bueno, no es una escopeta realmente, no sé qué arma es. Pero bueno, eso da igual. Vamos a volver a mi casa. ¡Hard! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tienes que venir rápido a casa! ¡Pero Hard! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡No hay tiempo para explicártelo! ¿Qué? ¿Pero un momento Hard? ¿Dónde estás? ¡Un momento! ¡Que le pierdo la pista! ¿Qué le pasará Hard? Nunca lo he visto asustado. ¿Asustado Hard? ¿Cómo puede ser posible? Pero bueno, ha dicho que tengo que volver a casa, ¿no? Pues vamos a ir rápido. ¡Oye, pero Hard! ¡No me dejes atrás! ¡Capullo! ¡Madre mía! ¿Pero qué tan rápido puede ser un espíritu malvado? ¡Pero aquí! Vale, vale, ya hemos salido del reino. Ahora nos vamos a dirigir a casa. ¿Qué será lo que ha encontrado Hard? Tiene que ser muy raro para que él esté preocupado. Ya que si la experiencia me ha enseñado algo es que Hard no le tiene miedo a nada. Literalmente a nada. Yo creo que es el ser más poderoso que me ha encontrado jamás. No sé, vamos a ver qué ocurre por aquí. Venga, vamos rápido, rápido, rápido. A ver, ¿dónde estará? Un momento, es Hard, está delante de la puerta. ¿Qué pasa? Un momento, un momento, me estoy preocupando. ¿Qué le habrá pasado a mi casa? ¿Alguien le habrá metido una bomba o algo así? A ver, a ver, Hard, Hard. A ver, ¿por qué estás preocupado? ¿Qué? ¿Yo? No, no estoy preocupado. Solo quería preocuparte de más. Ay, pues si no pasa nada, no me molestes. O sea, me refiero a que no hay algo que a mí me preocupe, pero hay algo que sí que debería preocuparte a ti. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No te digo nada, pero mira debajo de tu cama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Debajo de mí? ¡Un momento! ¡Eso son escaleras! ¿Qué? A ver, a ver... ¿Qué es esto? ¡Es una entrada secreta! No, 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 un momento. Por aquí es donde ha estado pasando la persona que me ha estado robando. Un momento, no tiene sentido. ¿Cómo ha podido pasar mientras yo estaba durmiendo? A ver, esto no tiene sentido. Da igual, voy a dejar la cama por aquí, voy a bajar. Vale, voy a ponerme el escudo de nuevo, que me lo he quitado sin querer. Y voy a ir con mi pistola. Vamos a descubrir quién ha sido la maldita persona que me ha estado robando todo este tiempo. Venga, vamos para allá. Cuando lo pille, te juro que le voy a arrancar las piernas. Le voy a hacer de todo... Un momento, ¿esto qué? ¡Hala, hala, hala! ¡Pero madre mía! ¿Pero qué? Hay cadáveres de personas aquí. Y un ataúd con... ¡Ah! ¡Que hay alguien metido! ¿Pero qué está pasando? Este lugar, ¿qué hace aquí abajo? Seguro que como Mauricio encuentre esto, pensará que es mío. A ver, yo también tenía una mazmorra de este tipo, pero para nada había matado tantas personas. A ver, y esto continúa, ¿no? Vamos a seguir. Cada vez estoy teniendo más miedo. ¿Quién será la persona que tiene esta pequeña mazmorra debajo de mi casa? ¡Es una maldita locura! A ver, a ver, a ver. No pienses... ¿Esto qué son? ¿Calaveres? ¡Esto siempre lo quise yo cuando estaba en el infierno! ¡Y hay otra persona aquí! ¡Un momento! ¡Y aquí hay otro maldito ataúd! ¡Ay, no, 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 no! Espera, ni siquiera yo he conseguido matar a tantas personas tan rápido. ¡Cañones! ¡Ay, no! Esta persona tiene que tener muchos recursos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cálmate, Jardes! ¡Cálmate! Vale, pues parece ser que la persona a la que nos vamos a enfrentar es mucho más peligrosa de lo que pensaba. ¡Oh, no! Que me encontraré al otro lado de este pasillo. No lo sé, pero por favor, deseadme suerte. Venga, vamos, no tiene que quedar mucho. ¡Eh, eh! ¿Eso son unas escaleras? A ver, a ver, ¿hacia dónde lleva esto? ¡Uh! ¡Es una trampilla! Vale, vale, vamos a ir con mucho cuidado. A lo mejor la persona que me está robando no está en casa. A ver, voy a ponerme la mano por aquí. ¡Venga, vamos! ¡Oh, vale! Esta, pues parece ser una casa bastante normal. Un momento, un momento. Ahora que estoy aquí voy a buscar todos mis objetos, ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira esto! ¡Es mi mesa y mis sillas! Y además, mi fregadero, mi horno, no puede ser... ¡Oh, no! Espera, espera. Estas camas blancas, solamente hay una persona que puede llevar estas camas. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé de quién es la casa! ¡No, no, no! ¡Tengo que correr! De todas las personas que pudiese esperarme que fuesen ladrones, no esperaba que fuese esa persona. ¡Ah! Hola, Jardeth. ¿Cómo estás? Pablo, Pablo. ¡Es tú! ¡Ah! Ahí va, que no tengo balas. Parece ser que has descubierto mi pequeño secreto, Jardeth. ¿Qué? ¿Yo? No. ¿Qué secreto? No, me pasaba por aquí solamente para saludar. De hecho, de hecho, no, no ha venido para defenderme y nada. Mira, me voy a quitar el escudo. Jardeth, lamentablemente sabes demasiado, así que voy a tener que encargarme de ti. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser a los pueblos de tiempo! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Va a querer matarme, seguro! No me lo creo. Chicos, podéis salir. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se lo ha tragado? Sí, se lo ha tragado por completo. Hombre, por supuesto. Nunca había visto a Harder tan asustado y todo ha sido gracias a ti, Harder. Oh, no ha sido nada, de verdad. Todo lo que sea por enfadar a Harder. Y tú, la persona que estás viendo el vídeo, si te ha gustado esta aventura, aquí tienes otros tres vídeos que puede que te interesen. Recuerda verteros todos, así no iré a tu casa. ¡Ah!